Ciencia su Merced 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 Si quieres tú deja solo el electrón, no hagas fuerza y yo lo tomo Ciencia su Merced Ciencia su Merced Muchas gracias Jorge por estar aquí en Ciencia su Merced Entonces cuéntanos un poquito esos peces eléctricos en términos del territorio colombiano ¿Qué tan diverso es el país en estos peces? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Pues mira yo quisiera también arrancar ahí con una pequeña anécdota porque cuando yo me fui a estudiar a Europa yo recuerdo que lo primero que me pasó fue que me dijeron bueno usted sabe algo de neurobiología y yo no en realidad lo poquito de fisiología animal en la universidad y me dijeron bueno entonces tomé el curso básico, tomé el curso básico y uno de los módulos del curso básico era de peces eléctricos y yo tomé ese módulo y lo vi y apenas terminó quedé tan fascinado que me acerqué al profesor y le dije ¿y dónde están esos peces? y entonces él me dijo ¿y usted de dónde es? luego yo le dije de Colombia y me dijo ¿y por qué me pregunta de eso? si allá está la mayor diversidad posible que usted se pueda imaginar después vine a saber y los datos más recientes que son del año pasado hablan de que hay 78 especies de estos gimnotiformes que es el orden al que pertenecen estos peces acá en Colombia y es el cuarto orden más importante de peces pues a nivel nacional o sea son 78 especies distribuidas principalmente en tierras bajas tú los puedes encontrar en la costa pacífica en la costa atlántica en la orinoquía pero el grueso de esas 78 especies están en la Amazonía ese es el sitio donde uno o sea aquí en Bogotá se quita no hay acá en tierras altas no hay tienes que ir a tierras bajas Jorge entonces tú trabajas con la ecología de estos peces porque en realidad creo que no se conoce casi nada en comparación a la gran diversidad que tenemos acá no se conoce mucho en términos de comunicación ecología de esos peces entonces ¿puedes contar un poquito qué es lo que has estado haciendo con estos peces eléctricos? Sí, la idea como te decía es que normalmente estos peces el grueso de la información que se tiene sobre ellos se ha hecho en Estados Unidos y en Europa en laboratorios, en condiciones de acuarios y claramente cuando yo regresé a Colombia y pensé en la posibilidad de trabajar con estos peces lo que más me llamó la atención es bueno si aquí están en su medio natural estudiémoslos en su medio natural los brasileros tienen experiencia en esto ellos han trabajado bastante en el Amazonas y un grupo muy particular es uno que trabaja en Uruguay con muy poquitas especies que ellos tienen entonces yo dije bueno si aquí en Colombia tenemos tal diversidad y tenemos muchas regiones geográficas ¿por qué no comenzar a estudiarlos ecológicamente? y claro entonces comencé a mirar sitios potenciales en Colombia donde uno podría trabajar que me quedaran relativamente cerca de la universidad que tuvieran una buena diversidad y en ese momento tuve la fortuna de conocer al profesor Iván Mojica de la Universidad Nacional con él nos fuimos para la Amazonía y él fue el primero que me mostró un sitio muy particular pues cerca de Leticia donde uno podría trabajar con estos peces y cuando yo llegué ahí vi que era un sitio con mucho potencial es todo lo que un biólogo se podría imaginar o sea un sitio paradisíaco con facilidades, luz eléctrica todo lo que tú necesites para montar tus equipos para poder grabar peces en varias horas, varios días había muchas facilidades y dije bueno este sitio se facilita y el segundo punto de suerte que tuve fue que cuando uno quiere trabajar con estos peces debe preguntarse necesito un buen modelo casi todo en biología es necesitamos un modelo y un buen modelo es algo que tú lo puedas estudiar fácilmente que no te de trabajo para encontrarlo que lo encuentres en buena cantidad y tuve la fortuna de encontrar una muy buena especie que se llama Hypno ranfictis rondoni que es un pez alargado, trompudito de estos peces, muy delgado, muy transparente que tiene una característica y es que le gusta enterrarse en la arena de los arroyos amazónicos con un Iván pues tuve la fortuna de trabajar en lagunas en el río Amazonas, en los arroyos de tierra firme y al final me decidí por concentrarme en los arroyos de tierra firme porque me daban todas estas facilidades que pues otros sitios no me las pueden dar bueno Jorge y cuáles son las cosas más importantes o chéveres que has encontrado con este modelo bien entonces lo primero que es que ellos tienen su sitio predilecto donde reposan durante el día todavía no he podido definir muy bien qué es me inclino más porque hay ciertas condiciones abióticas que hacen especial ese sitio en la arena en las características de la arena la corriente de agua abiótico es que no es que no tiene relación con nada del organismo ni de él ni de sus presas por ejemplo si no es más las condiciones donde el organismo se encuentra entonces lo primero es que ellos son tienen un sitio y ese sitio tiene unas características que al parecer son más del ambiente las que determinan que él esté ahí eso es lo primero que he encontrado lo segundo que yo he encontrado es que yo tenía la idea de que dependiendo de cómo variara la conductividad del agua y la conductividad del agua depende la cantidad de lluvia que caiga y ustedes se pueden imaginar pues que en el Amazonas llueve todo el tiempo si a uno le dicen en el Amazonas qué periodo de lluvia el Amazonas siempre llueve raro es que no esté lloviendo entonces el nivel de estas aguas suben y bajan y entre esas subidas y esas bajadas la conductividad cambia de una manera impresionante que esa es otra cosa que hace muy particular el estudio a nivel ecológico normalmente las conductividades que se manejan en el alacuario son muy altas las conductividades de estos arroyos son muy bajas y eso claramente les da ciertas propiedades de comunicarse a mayor o menor distancia dependiendo de la conductividad entonces lo que yo esperaba era que esas variaciones en conductividad determinaran que ellos se alejaran o se acercaran más porque pues si yo me interrumpo hablando contigo todo el tiempo y durante el día estoy reposando y estoy tratando de saber que hay alrededor mío y tú me estás hablando muy cerca pues eso no me va a permitir verdaderamente hacerme una idea de que hay a mi alrededor entonces lo que yo esperaba era que dependiendo de esa conductividad yo me alejara o me acercara de ti dependiendo de esos cambios lo que yo he encontrado es que no eso no los afecta no tiene un efecto verdaderamente significativo las conductividades cambian muchísimo porque como les digo llueve y eso sube, baja, sube, baja pero ellos en su sitio se mantienen y ocasionalmente están cerca y otras oportunidades están muy lejos y se sabe por qué, cómo hacen ellos para que al cambiar la conductividad no afecte su comunicación de alguna manera sí, claramente algunas de esas cosas tienen que ver con lo que te hablaba precisamente Vélez anteriormente de que ellos tienen formas a nivel neuronal de procesar la información pero la otra cosa que yo me he dado cuenta es que ellos mantienen unas tasas de descarga muy constantes y yo creo que la forma como ellos se interactúan como individuos es yo mantengo mi tasa de disparos, de señales eléctricas y usted mantiene la suya y desde que no se traslapen temporalmente yo sé que esta es mi señal y la otra es la suya y de esa manera podemos estar hablando los dos sin interferirnos mutuamente o sea tú has visto eso como que no se sobrelapan la comunicación no se sobrelapan cada pulso cada vez que ellos los descargan parecido a las ranas que están en una misma charca que cantan a frecuencias diferentes o a tiempos diferentes a tiempos diferentes para evitar equivocarse exacto entonces no se encuentran, no se distribuyen pues al azar evitan interferirse entre ellos pero mantienen la distribución en el espacio y lo otro bien interesante es que hemos encontrado las interacciones que ellos hacen con otros peces entonces por ejemplo en ese arroyo hemos encontrado la presencia de cuatro especies y una de esas especies es el que se conoce en el Amazonas como el temblón, el pez eléctrico fuerte que produce descargas y lo que hemos observado es que cuando ese pez está forrajeando y pasa cerca de estos peces y descarga su señal relativamente fuerte estos peces que están metidos dentro de la arena lo que hacen es parar sus descargas y esperar a que el temblón pase y como que no los detecte lo que vamos a hacer es claramente diseñar los experimentos para poder comprobar eso porque en ese proceso estamos de demostrar que verdaderamente eso pasa en la naturaleza ya lo hemos visto ahora hay que biológicamente demostrarlo con experimentos me hace recordar unos experimentos con ranas que se hacen sintetizando cantos de rana o sea, un programa de computador genera un canto digamos sintético y prueba diferentes tipos de cantos con las ranas de verdad para ver que propiedades del canto proveen una mayor respuesta también se podría hacer eso con... exactamente esos son los experimentos que vamos a desarrollar en los próximos meses es exactamente eso nosotros a nivel biológico lo llamamos los playbacks o sea, tú tienes una señal y se la repites a otro individuo bien sea natural para ver si ellos se reconocen o como tú dices modificándoles ciertos parámetros de frecuencias de duración de los pulsos y tú miras a ver qué de esa información es la verdaderamente la que ellos extraen para poder reconocerla súper interesante bueno, llegó la hora de la anécdota científica pues además de la inicial que te digo que vivo relativamente mal con los profesores alemanes la otra bien interesante es que cuando yo estoy en el campo pues uno tiende siempre a pensar que cuando trabaja con estos peces eso es una maquinaria impresionante hay unos equipos muy complejos en realidad los equipos para trabajar con esto es muy sencillo pero pues siempre es un electrodo que llamamos nosotros que son dos polos simple y llanamente metidos en el agua y yo cuando estoy trabajando con eso lo conecto a un amplificador para poder escuchar y ese amplificador pues lo saco con audífonos y me los pongo en mis oídos entonces es un palito que yo utilizo pues para no agacharme en el agua y me voy moviendo constantemente en el agua y voy oyendo la presencia de los peces entonces lo que me he dado cuenta cuando la gente me interrumpe los turistas pues sobre todo en el sitio es que ellos enseguida me preguntan que qué estoy haciendo y que si es que estoy buscando bombas o haciendo algún tipo de cosas porque pues para ellos parece más es un detector de metales o alguna cosa así y no verdaderamente alguien que está trabajando con peces y siempre les llama mucho la atención que haya peces eléctricos y cuando yo les digo no es que yo trabajo con peces que producen descargas casi siempre me dicen ah si eso es que lo pueden matar a uno y yo tengo que explicarles que estos ustedes pueden meterse en el agua y nunca te van a producir una descarga y por eso se llaman peces eléctricos débiles ok, a diferencia del temblón que ese si es un pez eléctrico fuerte exacto, toca estar lejitos ese es el único que tenemos acá en Sudamérica que puede producirle a uno daño wow entonces ya saben si están por ahí por Leticia y ven a un investigador científico por ahí con un detector de metales no está buscando oro, está buscando peces exactamente cualquiera que quiera ayudarnos a buscar peces con un detector es bienvenido exacto y además que es bien fácil vengan aquí y él les explica cómo hacer el detector muchas gracias Jorge por haber participado en Ciencia Café Ciencia, más o menos si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita